Juan Carlos Valerón, enhorabuena. Las Palmas es un equipo de primeras. Sí, sí, la verdad que mira que cuesta decir estas palabras, ¿eh? Pues dílas porque son realidad. Sí, la teníamos ahí el año pasado, lo tuvimos ahí en las manos, se nos fue. Y este año, pues, otra vez sufrimiento, mucha tensión. Otro partido que se resuelve en los últimos minutos, con el recuerdo del pasado. Y bueno, gracias a Dios, pues esta vez salió bien. Creo que el equipo se lo merece, creo que ha hecho un gran esfuerzo. Y hoy, a pesar de hacer un partido que no se ha visto un gran fútbol, pero era lo que tocaba y hemos ganado, ¿no? Juan Carlos, dime una cosa, ¿vas a jugar con la Unión Deportiva en Primera División? Vamos a ver, ahora toca celebrarlo. Pero, ¿está cerca eso o no? Yo creo que ahora mismo toca celebrarlo, ya sabes cómo es lo que yo. Dime algo, hombre, dime algo, dame una pista. No, depende de mí, pero... Pero tú quieres seguir en el equipo en Primera División, supongo. A ver, ya veremos, ahora mismo toca celebrarlo y ya. Vale, y una última cosa, te estás mirando porque Las Palmas la quiere mucha gente y dentro de la Unión Deportiva hay un hombre que aglutina el cariño, que es Juan Carlos Valerón. La gente de Televisión Granada, todos los canarios viéndote. Dile algo a la gente que te ha apoyado y a la gente que te quiere tanto. Bueno, muchas gracias por todo, muchas gracias a la afición, por qué ha creído nosotros en estos últimos días, después del partido Zaragoza, que era un momento difícil, pues el apoyo de nuestra gente ha sido importante y estamos contentos, ¿no?, pero sobre todo estamos contentos por la felicidad que vemos en nuestra gente. Prepárate que en un par de meses estás aquí corriendo otra vez en Primera. A ver, Dios tira, Dios tira. Muchas felicidades a Juan Carlos Valerón. Y ahora...